¡Ah! ¡Ay, oh, para pato! ¡Eso está vampático! ¡Vamos to the world! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos to the world! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos to the world! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Nice, nice! ¡Vamos! 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 ¡Exitación! ¡Lo siento! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, el otro salto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Una paz! ¡Una paz! ¡Vamos, vamos! ¡El que sigue! ¡El que se quedó! ¡El que quedaba! ¡Suéltala, DJ! ¡Suéltala! ¡Como va! ¡Como va! ¡Acomo va! ¡Nos sonidos! ¡Quiero, quiero! ¡No me estás perdiendo las escuciones! ¡Yo les corro en esta última, amigos! ¡Aquí se va a tardar! ¡Rayos! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, este tenis! ¡Ay, ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Fuego, fuego, humo! ¡Aquí, ok! ¡Aquí, ok! ¡Aquí, ok! ¡Aquí, ok! ¡Aquí, ok! ¡Aquí, ok! ¡Dice! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso se me culpaba! ¡Para que!